Aprevesado estoy con la línea mental Jugando a destajo en la oscuridad Que no me abruman, que no me susurran El camino verás para soñar Imágenes en espiral nos están de incentivar La ramificación de mi imaginación La noche que hace larga Alarga lo que en mi piel va Y para allá estoy Divisando escenas a ojos cerrados Creo que me siento enamorado Pero duro del amor un poco Lo de mí es el peinado Lo de las reglas de un loco Que encuentra todo menos descanso Oh, 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 oh La noche te hace larga Alarga lo que en mi piel va Ah, ah, la noche se hace larga Alarga mi decidido pensar Sé parezco ser yo Aquel bostezo que me hace conocido Reconozco aquella dispersión Más que a sutil de calma y fervor La noche se hace larga Alarga lo que en mi cierva La noche se hace larga Alarga mi decidido pensar Ah, 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 ah La noche se hace larga 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 La noche se hace larga